A todos les doy la bienvenida y siendo las 11 con 11 minutos del día de hoy miércoles 21 de febrero del año 2024 iniciamos la segunda sesión extraordinaria del Comité de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contrataciones de Servicios de Ternal Jalisco Lo anterior de conformidad por lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contrataciones de Servicios de Estado Jalisco y Submunicipios Con lo cual les solicita el secretario técnico proceder a nombrar lista de asistencia Buenos días a todos los presentes, como lo solicita el presidente Procedo a verificar la integración de coro legal y de conformidad con el artículo 25 numeral 1, 2, 3 y 4 De la Ley de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contrataciones de Servicios de Ternal Jalisco Y Submunicipios se nombra lista de asistencia Presidente Maestro Iván Peña Rocha Presente Vocal Noemí Adriana Barajas Velasco Presente Vocal Licenciado Pedro Méndez Campechano Vocal Maestro Alfonso Olvera Huerta Presente Vocal Licenciada Yolanda Deniz Suárez Aguayo Presente Vocal Licenciado Fernando Ávila Castañeda Presente Representante de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Ternalá Y Vocal Ángela Lucano Nuño Presente Representante del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco y Vocal Licenciado César Daniel Hernández Jiménez Representante de Coparmex, Jalisco y Vocal Licenciado José Guadalupe Pérez Mejía Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente y Vocal Licenciada Silvia Yageril Martín del Campo Partida Representante del órgano interno de control Licenciado Juan José de Anda González Presente Presidente, le informo a usted que se encuentran nueve integrantes Siendo estos la mayoría existiendo el coro legal Por lo que se declara formalmente abierta la presente sesión de trabajo del comité Bien, existiendo el coro legal le pido al señor secretario que le dé lectura a la hora de tener la propuesta por favor Como indica el presidente, el orden del día que se propone es el siguiente Primero, lista de asistencia y declaración de coro legal Segundo, lectura y en su caso aprobación del orden del día Tercero, lectura y en su caso aprobación del acta de la primera sesión extraordinaria de fecha martes 13 de febrero del 2024 Cuarto, presentación y apertura de las proposiciones, propuesta técnica y económica De las licitaciones públicas que se mencionan a continuación Licitación pública local número LPL-TJ-001-2024 Para la adquisición de 2.000 luminarias para el municipio de Tonalá, Jalisco Licitación pública local número LPL-TJ-002-2024 Para la adquisición de equipo médico para el gobierno municipal de Tonalá, Jalisco Licitación pública nacional número LPL-TJ-001-2024 Para la adquisición de uniformes para la coordinación de gabinetes de seguridad, prevención y servicios de emergencia y movilidad del gobierno municipal de Tonalá, Jalisco Quinto, autorización del procedimiento de adjudicación directa de la adquisición de 10 vehículos habilitados como patrulla Lo anterior, con fundamento en el artículo 73, fracción tercera, así como los artículos 74, numeral 1 De la ley de compras gubernamentales en amenazaciones y contratación de servicios del estado de Jalisco y sus municipios Sexto, asuntos varios Séptimo, cita a la siguiente reunión del trabajo Octavo, clausura Bien, se somete a la conciliación de todos ustedes, integrantes de este comité, la aprobación del orden día, para lo cual solicito para los que están por afirmativa Síguense manifestando, manifestando a su mano e instruye al secretario técnico para que informe y registre el sentido de los votos Presidente, le pongo a usted que se cuenten con 7 votos a favor, 0 contra y 0 abstención Presidente, le cedo el uso a dar la voz para continuar con el tercer punto del orden del día, referente a la lectura y aprobación del acta Bien, para el desarrollo del tercer punto del orden del día, relacionado con la lectura y en su caso aprobación del acta De la primera sesión extraordinaria de fecha, martes 13 de febrero de 2024 Dicha acta fue enviada por correo electrónico el día 20 de febrero del presente a cada uno de los integrantes para su análisis Por lo cual, les consulto si se omite la lectura de la misma y de buena manera les pregunto si es aprobación Para ello, les solicito que para los que estén por afirmativa, síguense manifestando, levantando su mano e instruyo al secretario técnico para que registre e informe el sentido de los votos Presidente, le pongo a usted que se cuenten con 7 votos a favor, 0 contra y 0 abstención Para el desahogo del cuarto punto del orden del día, que tiene que ver con la presentación de apertura de la propuesta técnica y económica De las licitaciones públicas que se mencionan a continuación Licitación pública local número LPL-TJ-001-2024 Para la adquisición de 2.000 luminarias para el municipio de Tonalá, Jalisco Licitación pública local número LPL-TJ-002-2024 Para la adquisición de equipo médico para el gobierno municipal de Tonalá, Jalisco Licitación pública nacional número LPL-TJ-001-2024 Para la adquisición de uniformes para la coordinación del gabinete de seguridad, prevención, servicios de emergencia y movilidad del gobierno municipal de Tonalá, Jalisco De la licitación pública local número LPL-TJ-001-2024 Compraron bases los siguientes participantes Lisenis S.A. de R.L. de Capital Variable Y operadora comercial Nase S.A. de C.B. De los cuales ninguno presentó propuestas Por lo cual se declara desierta La licitación pública local número LPL-TJ-001-2024 Y de la licitación pública local número LPL-TJ-002-2024 Y de la licitación pública local número LPL-TJ-002-2024 Compraron bases los siguientes participantes Innovación Global Médica H.G. S.D. R.L. de C.B. Y Medical Industria S.A. de C.B. De los cuales presentaron las dos propuestas Por lo cual solicito que los sobres Se le pasen al contralor Para que revise que los sobres Están debidamente sellados Y formados por los participantes Gracias ¡Gracias! 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 ¿Vienen la documentación legal y administrativa? ¿Ustedes me dicen? Sí. ¿Listo? Número uno, alta constitutiva, coca certificada para personas jurídicas, innovación global medical, ¿hay cheque? ¿Quién tiene el cheque aquí por ti? ¿Quién tiene innovación global medical? ¿Quién tiene medical, entonces ya tiene innovación? Sí, presenta. Uno. Ah, no, eso, el primer, el... ¿Axta constitutiva? Sí, presenta. ¿Las fuentes? ¿Quién? ¿Los van a llenar? El anexo uno, perdón. El anexo uno también presenta. ¿Médica, la industria, el anexo uno? Sí, presenta. ¿Axta constitutiva? Sí, presenta. Número dos, el poder que acredita legalmente al representante legal de la compañía que firma las propuestas, coca certificada, así como la identificación oficial del representante para personas jurídicas. ¿Innovación global? Sí, presenta. ¿Médica industrial? Sí, presenta. Tercero. Tres, identificación oficial para personas físicas, coca certificada, ¿innovación global médica? ¿Hay cheque? No, aplica. La cédula del Instituto Federal de Contribuyentes de Innovación Global. Sí, presenta. ¿Médica and Industria? Sí, presenta. ¿Comprobantes de domicilio, recibo de luz o teléfono, Innovación Global, Medica HG? Sí, presenta. ¿Médica and Industria? Sí, presenta. Seis, documento actualizado expedido por el SAT en el que se emite opinión en positivo sobre el cumplimiento de sus publicaciones fiscales con una vigencia mínimo de 60 días. ¿Innovación Global, Medica HG? Sí, presenta. ¿Médica and Industria? Sí, presenta. ¿Especificaciones técnicas de bienes y servicios objeto de la presente licitación pública local? Anexo 2. ¿Innovación Global, Medica HG? Sí, presenta. ¿Médica and Industria? Sí, presenta. ¿Programa de entrega, anexo 3, Innovación? Sí, presenta. ¿Médica and Industria? Sí, presenta. ¿C? ¿Manifestación de contar con facultades para suscribir la propuesta, anexo 4, Innovación? Sí, presenta. ¿Médica and Industria? Sí, presenta. D, escrito, firmado y elaborado en papel membretado del licitante, en donde especifica por escrito que declara bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 52 de la ley y del reglamento, anexo 5, Innovación Global, sí, presenta. ¿Médica and Industria? Sí, presenta. ¿Declaración E, Declaración de Integridad, anexo 6, Innovación Global? Sí, presenta. ¿Médica and Industria? Sí, presenta. ¿F? Garantía, anexo 7, Innovación Global? Sí, presenta. ¿Médica and Industria? Sí, presenta. ¿Qué? ¿Manifestación escrita, donde manifiesta bajo protesta de decir verdad que el licitante durante la vigencia del contrato y orden de compra no podrá modificar las tarifas y condiciones ofrecidas en su propuesta, por cualquier incremento de unidades que se genere, y serán las mismas que las ofertadas originalmente por la empresa, así como tampoco podrá determinar anticipadamente el contrato y orden de compra por ninguna causa. ¿Innovación? No presenta. ¿Médica and Industria? Sí, presenta. Con esto terminamos la parte de su sobre de. Y arreglamos la propuesta técnica y económica. ¿Cuál es la propuesta técnica? ¿Cuál es la propuesta técnica? Gracias. 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 ¿Qué empresa es? Innovación Global Medical. Es precio sin IVA, ¿verdad? Ajá. 10 millones. Ajá. 188 mil. Ajá. 540. .00. IVA. 1 millón. 630 mil. 166 mil. 56. Ajá. 166, perdón. .40. Total. 11 millones. 818 mil. 11 millones. 818 mil. Sí. 706. .40. Médica, la industria. Su total. Precios sin IVA. 9 millones. 487 mil. 270 pesos. IBA. 1 millón. 517 mil. 963. .20. Total. 11 millones. 5 mil. 233. .20. Total. .20. 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 documental y efectivamente hace falta el punto G de la imprensa Innovación UroBat. En la licitación pública nacional número LB-DJ-001-1024, compraron las bases en las dos indientes participantes. Francisco Javier González Castañeda y UA Tactical S.A.C.B. de los cuales presentaron propuestas. Le pido que se entreguen los ojos al contralor para revisar que estén debidamente pilladas y firmadas. Gracias. 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 el SAT, en el que se indica la opinión impositiva sobre el cumplimiento de sus legislaciones fiscales con una vigencia mínima de 60 días. Francisco Javier González Castañeda. Sí, presenta. UA Tactical. Sí, por favor. Ocho. Especificaciones técnicas de los bienes o servicios coquetos de la presente licitación pública nacional, anexo 2. Francisco Javier González Castañeda. Sí, presenta. UA Tactical. B. Programa de entrega, anexo 3. Francisco Javier. Sí, presenta. UA Tactical. Sí, presenta. C. Manifestación de contar con facultades para suscribir la propuesta, anexo 4. Francisco Javier. Sí, presenta. UA Tactical. Sí, presenta. D. Escrito, firmado y elaborado en papel momentado del licitante, donde especifica por escrito donde declara bajo protesta de decir verdad en no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 52 de la ley y reglamento. Anexo 5. Francisco Javier. Francisco Javier. Sí, presenta. Uva Tactical. Sí, presenta. E. Declaración de integridad, anexo 6. Francisco Javier. Sí, presenta. Uva Tactical. Sí, presenta. F. Garantía, anexo 7. Francisco Javier. Sí, presenta. Uva Tactical. Sí, presenta. Uva Tactical. Uva Tactical. No hay absolutamente el contrato de orden de compra por ninguna causa. Francisco Javier. Sí, presenta. Uva Tactical. Sí, presenta. Con esto terminamos el sobre de la parte documental legal y técnica, por lo cual, perdón, legal y administrativa, por lo cual pasaremos a la propuesta técnica y económica. Gracias. Muy auténtico, no cumple con la formalidad, ya que lo presenta sin recopilador, lo presenta en nuevas sueltas. Ok, que quede bajo. Pero, bueno, independientemente de que no venga el recopilador, pero está presentada la propuesta física, ¿no? ¿La propuesta física? Sí, sí está, no se pide en base. Yo creo que sería un tema de forma, creo que si lo tienen a bien, los entre los comités y los escucharlos, creo que sería un tema, lo más importante creo que tendría que hacer la propuesta más que si esté o no esté. Entiendo que son unas características claras que se piden en las bases, pero me gustaría que si lo tienen bien, darle a escuchar por lo menos la propuesta. ¿Sí? Y que no sea motivo de... El licitante indicará en la propuesta económica, anexo 8, el precio unitario y el su total de la suma del importe total de cada una de las partidas en pesos mexicanos. Así como deberá de señalar el impuesto al valor agregado, IVA, y señalar el gran total del grosado, es decir, su total, IVA y total. Se deberá presentar en una sola exhibición. Francisco Javier González Castañeda, precios sin IVA. Tres millones, ciento ochenta y tres mil ochocientos pesos. ¿Bugas táctica? Te digo, con IVA y... Ah, perdón, perdón, perdón. IVA. IVA, quinientos nueve mil cuatrocientos ocho pesos. ¿Total? Total. Tres millones seiscientos noventa y tres mil doscientos ocho pesos. Ok. ¿Bugas táctica, el precio sin IVA? Tres millones quinientos quince mil doscientos pesos. ¿Iva? Quinientos sesenta y dos mil cuatrocientos treinta y dos pesos. ¿Total? Cuatro millones setenta y siete mil seiscientos treinta y dos pesos. Pasamos al comento, estamos por terminada la apertura de sobras, con lo cual, presidente, el tercer uso de la voz, para continuar con el punto, con el quinto punto, referente a la autorización del procedimiento de adjudicación directa. Bien, para el desahogo del quinto punto del punto del 알ón del día, relacionado con el quinto punto de adjudicación directa de la adjudicación, o militados como partida. No han tenido fundamento en el artículo 73, fracción tercera, así como el artículo 64, numeral primero de la ley de compras gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios del Estado de Cali, son municipios. Se ha decidido que los que estén por la afirmativa, así va a ser manifestando levantando su mano. Esto es el secretario del técnico para que informe y registre el sentido de los votos. Presidente, en el informe usted se cuenta con siete votos a favor, cero contra y cero extensión. Continúo con el día, por favor. Para dar continuidad con el sexto punto del orden del día relacionado con asuntos varios, les consulto a los integrantes del comité si alguien quisiera hacer uso del abuso. ¿Algún integrante de este comité quisiera hacer uso del abuso? Para el desahogo del séptimo punto del orden del día, les informo que la siguiente reunión de trabajo se llevará a cabo el lunes 26 de febrero para el acto de fallo de las licitaciones públicas antes referidas. Cabe hacer mención que en su momento se les hará llegar la invitación correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se procede a realizar la clausura para lo cual les cedo el uso de la voz al presidente. Bien, expuesto lo anterior, se procede a la clausura de la segunda sesión extraordinaria del Comité de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios de Torra Jalisco, siendo las 11.40 del día de hoy, miércoles 21 de febrero del año 2024. Muchas gracias a todos por su asistencia. Ángela, muchísimas gracias por sus atenciones. Gracias a todos. Saludos. Saludos.